Bienvenidos una vez más a Aprendiendo Inglés para la Construcción. Esta iniciativa que llevamos a ustedes cada día lunes a través del Poder de Ser Mujer TV ha sido preparada por Hispanics in Construction y Latinas in Construction. Ustedes pueden visitar nuestro website y revisar las otras clases que tenemos que también le pueden ayudar si usted desea entrar o crecer en la construcción. Visite nuestro website latinasinconstruction.net o hispanicsinconstruction.net Hoy día vamos a hablar de los idioms. Los idioms son dichos, son refranes, son expresiones que usamos todo el tiempo. En español usamos idioms todo el tiempo, son los dichos, ¿no? Siempre los estamos usando. Bueno, en inglés es exactamente lo mismo. Vamos a compartir mi pantalla para que empecemos con esta lección. que dicho sea de paso, es la lección número 33, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál es la definición de los idioms. Son frases, refranes o palabras que tienen un significado metafórico, no literal, y que se han aceptado como en el uso común, ¿no es cierto? Por toda la gente, son los modismos, ¿ya? Los dichos. Vamos a revisar en este video y en los próximos, yo creo, tres o cuatro videos, varios idioms. Lo vamos a hacer con el fin de que usted pueda aprender la mayor cantidad de idioms posible, porque es en realidad, si usted no lo sabe, no puede decir que sabe inglés. Las personas hablan con ellos todo el tiempo y usted no va a entender lo que le están diciendo, a menos que conozca lo que significa, ¿listo? Bueno, vamos a ir con el idioma número uno. Have ones, ups and downs. Have ones, ups and downs. Tener sus altos y bajos. Eso es lo que nosotros lo traduciríamos en español. Ahora, vamos a decir en este ejemplo, la persona número uno, o sea, una persona pregunta, How were your vacations? How were your vacations? ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Y la otra persona responde, So, you know, going to the beach with children has its ups and downs, but we have fun. Tú sabes ir a la playa con niños, tiene sus altos y bajos, pero nos divertimos. ¿De acuerdo? So, you know, going to the beach with children has its ups and downs, altos y bajos. Y el idioma número dos. It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. Esto se usa cuando llueve torrencialmente, o para decir, o para hablar de una lluvia torrencial. Una lluvia muy fuerte. So, I had to stop driving because it was raining cats and dogs. I had to stop driving because it was raining cats and dogs. So, tuve que detenerme de conducir, no pude seguir conduciendo porque estaba lloviendo torrencialmente. ¿Listo? Idioma número tres. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Esto es algo que ocurre muy rara vez. ¿No es cierto? Literalmente esto se podría traducir una vez en la luna azul. ¿Ok? Yo no encontré un significado, o sea, un dicho que fuera parecido. A lo mejor usted sabe de alguno. Me deja saber. Me anota aquí abajito en la cajita de comentarios. Me pone cuál sería el significado que usted le daría. Pero yo no encontré ninguno que se le pareciera. Por eso solo puse algo que ocurre rara vez. Once in a blue moon, I got a call from him. Once in a blue moon, I got a call from him. So, una vez, ah, una vez a las mil quinientas, podríamos decir. Una vez a las mil quinientas, recibo una llamada de él. Eso podría ser. No sé si la usan en el resto de los países de Latinoamérica, pero en mi país lo usamos. Una vez a las mil quinientas. Idiom número cuatro. Be dead wrong. Be dead wrong. Significa estar completamente equivocado o equivocada. So, be dead wrong. If you think you can change my mind, you are dead wrong. If you think you can change my mind, you are dead wrong. Tú estás totalmente equivocado. Si tú piensas que puedes cambiar mi mente o mi forma de pensar, tú estás completamente equivocado. So, be dead wrong. ¿Bien? Vamos a ver. Idiom número cinco. An awful lot of. An awful lot of. Mucho. Gran cantidad de algo. ¿Ya? Puede ser de esfuerzo, de dinero, de trabajo, de problemas. ¿Ok? Cualquier cosa que podamos cuantificar, entonces podría decir an awful lot of. He made an awful amount of money in the construction industry. He made an awful amount of money in the construction industry. No es mentira, mucha gente lo hace. Él hizo una cantidad, una gran cantidad de dinero trabajando en la industria de la construcción. Él hizo una gran cantidad de dinero trabajando en la industria de la construcción. Esto es para darle énfasis a las cosas, ¿no? An awful amount of money. An awful amount of. Mucho, gran cantidad de dinero. ¿Ya? He made an awful amount of money in the construction industry. Idiom número seis. Be bored to death. Be bored to death. Extremadamente aburrido. Estar extremadamente aburrido. Be bored to death. How was the party? I was bored to death. I was bored to death. ¿Cómo estuvo la fiesta? Yo estaba aburrido a muerte. Podríamos decir. Estaba aburrido a muerte. Be bored to death. Próximo. Idiom número siete. Now you're talking. Now you're talking. Ahora estamos hablando. Estamos de acuerdo, ¿no? Ok, les voy a explicar. Les voy a dar un poquito más de contexto. Por ejemplo, ustedes están hablando con una persona y la conversación como que no tiene mucho enganche. Como que estamos, sí, ah, ajá. Pero de pronto en algún momento de la conversación surge a lo mejor una propuesta de parte suya para hacer algo o para comprar algo o para salir a algún lugar o lo que sea, ¿no? En algún punto la conversación da ese cambio. Se cambia a hablar de ese tipo de cosas. Entonces la otra persona le puede decir a usted Now you're talking. Como ahora estoy completamente de acuerdo. No estaba de acuerdo contigo antes lo que estabas hablando antes pero ahora sí estoy de acuerdo. So now you're talking. You'll get a benefit in this company. Y la otra persona responde Now you're talking. Ah, now you're talking. Ahora sí me interesa lo que me estás diciendo. Now you're talking. ¿Ok? Literalmente diríamos Ahora estás hablando. Ahora estás hablando. ¿Ok? So now you're talking. Idiom número ocho. Get o be up in arms. Get up in arms o be up in arms. ¿Ok? Eso significa ponerse muy, muy enojado o enojadas. ¿No es cierto? I got up in arms when I got the bill. I got up in arms when I got the bill. Así. Súper enojado. ¿No es cierto? I got up in arms when I got the bill. Yo me enojé muchísimo cuando recibí la cuenta. ¿Ok? Posiblemente era muy alta. Idiom número nueve. Get under someone's skin. Get under someone's skin. Enojar a alguien. Hacer que alguien se enoje. Irritar a alguien. ¿No? A otra persona. So I think she got under his skin again. I think she got under his skin again. Bien. So yo creo que ella hizo enojar a él de nuevo. Yo creo que ella consiguió enojar a él de nuevo. ¿Ya? Enojarlo. Hacer que él se enojara de nuevo. So I think she got under his skin again. ¿Muy bien? Idiom número diez. Take it easy. Take it easy. Tómalo con calma. En el ejemplo decimos, take it easy. Everything will be all right. Take it easy. Everything will be all right. Tómalo con calma. Todo va a estar bien. Todo va a estar en orden. ¿No? Take it easy. Siempre lo usan. Siempre. Take it easy. Take it easy. ¿Ya? Vamos a ver el idiom número once. Let it go. Let it go. Significa déjalo pasar. Para darles más contexto. No reaccionar ante una situación o un comentario que a uno le hagan. ¿Ok? Alguien le hizo un comentario. Usted no responde. No reacciona. Usted let it go. Lo deja pasar. ¿De acuerdo? Hay una canción de una película de niños que se llama Frozen. Y ahí cantan el let it go. Let it go. ¿Ok? Esta es una parte de la canción. En realidad lo que puse aquí para el ejemplo. Let it go. Let it go. Turn away and slam the door. Se dice déjalo ir o déjalo pasar. Date la vuelta y cierra la puerta. Pero cierra la puerta como dar un portazo. Slam the door. ¿Ya? Let it go. Siempre se lo van a decir. Ah, come on. Let it go. Let it go. Don't worry. ¿Ok? No te preocupes. Déjalo pasar. No reacciones. Idiom número 12. The bottom line. The bottom line. Esto se puede traducir como lo más importante es que. O puede ser también lo esencial. O puede ser también como al final de cuentas. Esta es una expresión que viene de contabilidad. ¿No? De la contabilidad. Cuando hacemos la línea de balance entre lo que se ganó en la empresa y lo que se gastó en la empresa, entonces hacemos un balance. Y ahí es the bottom line es lo que queda. El final. El resultado final. So, viene the bottom line. ¿Ok? En pocas palabras también se puede hacer. En conclusión. ¿Ya? Al final. Vamos a ver. Este es el ejemplo. The bottom line is that climate is changing and we must do something about it. The bottom line is that climate is changing and we must do something about it. En poca palabra o lo único importante, lo esencial es que el clima está cambiando y nosotros debemos de hacer algo al respecto. So, the bottom line is that climate is changing and we must do something about it. ¿Ok? Lo más importante o en conclusión es que el clima está cambiando y que nosotros debemos de hacer algo al respecto. Idiom número 13. In hindsight. In hindsight. Significa en retrospectiva. Mirando para atrás. ¿No? In hindsight, I think it was a mistake. In hindsight, I think it was a mistake. O sea, mirando para atrás, o sea, mirando para atrás, en retrospectiva, ¿no es cierto? Yo pienso que fue un error. Algo que sucedió en el pasado, entonces ahora lo miramos para atrás, reflexionamos acerca del pasado y decimos, in hindsight, I think it was a mistake. ¿Ok? En retrospectiva, yo pienso, o mirando para atrás, yo pienso que eso fue un error. ¿Ya? In hindsight. O sea, tiene que aprendérselos porque esto siempre, como le digo, aparece por ahí. Vamos a ver el idiom número 14. 14 es Be on the edge of one's seat. Be on the edge of one's seat. Estar al borde del asiento. ¿Ok? Cuando decimos one's seat, puede ser someone, puede ser nosotros, puede ser ellos, puede ser él o ella. Eso se reemplaza, ¿no? One's seat. ¿Ya? We were on the edge, perdón, we were on the edge of our seat during the movie. We were on the edge of our seat during the movie. Estar al borde del asiento, o sea, estar como expectante, ¿no es cierto? Con el corazón en la mano, en ascuas. ¿Ya? Eso significa estar, be on the edge of one's seat. Si ustedes se fijan, aquí arriba, once, lo que reemplazamos por our, porque estamos hablando de nosotros. So, we, nosotros, estábamos en el borde, o con el corazón a la mano, o al borde del asiento, al borde de nuestros asientos durante la película. Puede ser una película, mejor, de terror, ¿no? De suspenso. Entonces, tenemos, decimos, be on the edge of one's seat, y significa estar al borde del asiento, o estar con el corazón en la mano. Muy bien. Idiom número 15. Get burnt out. Get burnt out. Esto significa quedar exhausto. Literalmente significa quemado, pero en realidad esto es un síndrome. Es una condición psicológica de las personas que han estado, que lo experimentan, las personas que han estado bajo un nivel de estrés muy fuerte. Entonces, estas personas desarrollan una reacción de rechazo hacia aquella fuente de estrés. Puede ser un trabajo, puede ser una relación familiar, o alguna situación muy estresante. Entonces, la persona dice, ya no quiero más, no quiero más, no, no quiero más, estoy cansado, estoy exhausto, no quiero saber nada de eso, estoy harto, no más. Eso es burnt out. Las personas, como les digo, puede ser una condición médica, una condición psicológica, pero la gente también lo usa en forma cotidiana, ¿no es cierto? El burn out. La expresión, la frase que usamos esta semana, dice, I know myself, I know myself, I know when to stop to avoid getting burnt out. I know myself, I know when to stop to avoid getting burnt out. So, me conozco a mí mismo, yo sé cuándo detenerme para evitar quedar exhausto, para evitar quedar exhausto, extremadamente harto y cansado de alguna situación, de algo, ¿de acuerdo? So, burnt out. Get burnt out. Idiom número 16. What goes around, comes around. What goes around, comes around. Nosotros en español a esto le podemos llamar el que siembra vientos, cosecha tempestades, ¿no? What goes around, comes around. Lo que tú haces es lo que recibes, ¿no es cierto? Entonces, el ejemplo que tenemos es, I feel sorry for him, but what goes around, comes around. ¿Ya? Yo tengo pena con él, tengo lástima con él, pero, el que siembra vientos, cosecha tempestades, ¿no? What goes around, comes around. Idiom número 17. Buckle down. Buckle down. Esto significa ponerse serio con respecto a algo, ¿no? Ponerse serio con respecto a algo. Ojo, no confundir con buckle up, que significa poner o ajustarse el cinturón de seguridad en un vehículo, ¿no? no en un carro. Buckle up. Eso significa ponerse el cinturón de seguridad, pero esto es buckle down. Buckle down significa ponerse serio con respecto a algo. Veamos el ejemplo. It's time to buckle down and get this project done. It's time to buckle down and get this project done. Es tiempo de ponerse serio al respecto y terminar este proyecto, ¿ya? Y conseguir terminar este proyecto. So, buckle down. Ponerse serio con respecto a algo. Idiom número 18. Day in and day out. Day in and day out. Esto es cada día, ¿ok? Se usa para enfatizar la monotonía de una acción que es realizada diariamente. ¿Ok? Cuando algo es monótono es porque ya es siempre lo mismo, otra vez lo mismo, de nuevo. Estamos siempre repitiendo la misma actividad o siempre pasa lo mismo. Es muy aburrido, es muy monótono. Entonces nosotros decimos day in and day out. This summer, she's been working day in and day out. ¿Ya? So, this summer, she's been working day in and day out. Este verano, ella ha estado trabajando cada día. O sea, todos los días. ¿Ya? Pero de una forma de acentuar que es una actividad monótona, ¿no? No tiene pausa, no tiene... ¿Cuándo va a terminar? ¿Ya? Eso es. Day in and day out. Be at steak. Be at steak. Esto significa estar en juego. Ojo, no confundir steak con steak, que suenan igual. Suenan igual, pero uno es carne, un trozo de carne, un bistec. ¿Cuánto se compra un bistec? ¿No? Está en la... Está comprando comida, ¿no? Pero esto es steak. Se escribe diferente. Aquí se los puse. Steak se escribe S-T-A-K-E y el otro se escribe S-T-E-A-K. O sea, son diferentes. Esta es la carne y esto es estar en juego. Be at steak. The politicians says the future of the country is at stake. The politicians says the future of the country is at stake. Eso significa el político dice que el futuro del país está en juego. ¿Ya? Siempre lo dicen. Los políticos siempre dicen eso. No digo que no es verdad. Solo digo ustedes cuando identifican la frase ya saben o está en juego. Eso es lo que le están tratando de decir. ¿Qué? Idiom número 20. To say the least. To say the least. Esto significa por decir lo menos. ¿Ya? To say the least. Por decir lo menos. The man is an idiot to say the least. Un poco fuerte esta frase, ¿no? Pero the man is an idiot to say the least. El hombre es un idiota por decir lo menos. A lo mejor tiene otras características pero en este minuto estamos diciendo que es un idiota to say the least. ¿Ok? So, to say the least. Bueno, con esto terminamos los idioms de esta semana. Vamos cortito a repasarlos todos sin mostrar el ejemplo. Todavía nos quedan unos minutitos para que no se nos olvide. So, perdón, have, one's ups and downs significaba tener sus altos y bajos. It's raining cats and dogs lo usamos cuando hay lluvia torrencial. Once in a blue moon una vez a las 1500 o algo que ocurre rara vez. Once in a blue moon. Be dead rock significa estar totalmente equivocado o equivocada. Be dead rock. An awful lot of. Una, mucho, una gran cantidad de algo. An awful lot of. Be bored to death. Be bored to death. Significa estar extremadamente aburrido. Ya, be bored to death. Now you're talking. Now you're talking. Significa ahora estás hablando. Ahora estamos de acuerdo. Ya, antes no estamos de acuerdo. Ahora estamos de acuerdo. Get up in arms. Get up in arms o be up in arms. Significa ponerse muy enojado o enojada. Volverse enojado, Enojarse mucho. Get under someone's skin. Get under someone's skin. Enojar a alguien. Irritar a alguien. ¿No? Cuando uno hace algo que molesta a la otra persona. Entonces, you got under someone's skin. Take it easy. Take it easy. Tómalo con calma. Tómalo con calma. Let it go. Let it go. Déjalo pasar. No reaccionar ante una situación o ante un comentario de algo. The bottom line. The bottom line. Significa lo más importante es que o en conclusión o al fin al final de cuentas o en pocas palabras lo esencial es cualquiera de esas expresiones usted puede traducirla cuando dice the bottom line. ¿Ya? In hindsight. In hindsight. Significa en retrospectiva. Mirando para atrás. En retrospectiva. Be on the edge of one's seat. Be on the edge of one's seat. Estar al borde del asiento. Estar con el corazón en la mano. En ascuas. Cualquiera de esas expresiones se puede usar para traducir lo que significa be on the edge of one's seat. Get burnt out. Get burnt out. Quedar exhaust. Acuérdense. Una condición psicológica en la que la persona rechaza todo aquello que le hace sentir mucho estrés. What goes around comes around. What goes around comes around. El que siembra vientos cosecha tempestades. Buckle down. Ponerse serio con respecto a ad. Buckle down. Day in day out. Cada día. Pero es para enfatizar lo monótono de una actividad que es realizada diariamente. Day in and day out. Be at stake. Be at stake. Significa estar en juego. Algo está en juego. To say the least. To say the least. Por decir lo menos. Por decir lo menos. Muy bien. Con esto terminamos nuestro capítulo de hoy. Nuestro video de hoy. Nosotros ustedes ya saben que me pueden encontrar en latinasinconstruction.net Ustedes me pueden enviar un email a edit arroba latinasinconstruction.net o también en nuestro website. Creo que salí muy pronto de la pantalla. Debería demostrarles el contacto. ¿Ok? Vamos aquí. Me pueden encontrar en edit arroba latinasinconstruction.net o pueden visitar nuestro website o grupos de Facebook latinasinconstruction o hispanicsinconstruction. Y en YouTube. Estos videos y todos los otros videos que hemos hecho anteriormente están en YouTube. Ustedes los tienen que buscar bajo mi nombre Edith Yanis. No olviden suscribirse para que podamos seguir adelante con esta iniciativa de capacitar a la gente hispana. Estamos muy contentos porque tenemos gente no solo en los Estados Unidos sino que también en otros países de Latinoamérica y de España donde nos están mirando. Y eso es algo positivo porque donde hay alguien que necesita aprender nosotros queremos estar ahí para enseñar. Con esto me despido deseándoles una linda semana y esperando verlos la próxima semana en un nuevo capítulo de Aprendiendo Inglés para la Construcción. Los estoy viendo. Bye bye. Bye bye.